Así como hemos caracterizado en otras ocasiones al régimen que nos ocupa como una organización criminal, entendemos también que es pertinente hacer lo propio con la oposición venezolana de la que formamos parte. Y esta está dividida en tres grandes sectores, los entreguistas, los intervencionistas y los hegemónicos. En caso de los entreguistas son irreparables, no tenemos ya nada que hacer ni que buscar con ellos. En el caso de los intervencionistas, lamentablemente son arrogantes bajo el pensamiento mágico que dan todo por perdido, cualquier esperanza interna y apuestan solo a que llueva café en el campo o la llegada de Superman. Mientras que los hegemonistas, que obviamente controlan el mayor centro de dirección política en el país desasertivamente, se niegan a salir del círculo de la inercia. La improvisación, el narcisismo, la inutilería, entonces urge, es allí donde urge un centro de dirección política no hegemónico. Que sea incluyente, que opere estratégicamente y de manera oportuna, que planifique y articule hacia arriba y hacia abajo y que sirva de bisagra para todos los venezolanos. Hagámosle ese anuncio de rectificación al país en el marco del 23 de enero. Rectificación ya.